Hola a todos, aquí Fenix32 RPG con un nuevo vídeo, y en esta ocasión un nuevo capítulo de... Eh... Pokémon Ranger Sombras de Almia. Bien, continuamos. Dios descansoor, hoy has hecho un buen trabajo. Al día siguiente... Hola, buenos días, Fenix. Barlow se ha marchado temprano a Herbia, tuvo que irse corriendo. Por lo visto, todos los Pokémon de la isla han desaparecido. Me pregunto cómo ha podido ocurrir. Es preocupante, pero Barlow está en ello, seguro que lo resolverá. Así que... Yo soy Barlow por un día, ¿lo pillas? Bueno, no perdemos tiempo aquí. Hoy es la clase al aire libre de la Escuela Ranger. Le pidieron a Barlow que diese la clase magistral. Por desgracia, he tenido que ir a Herbia. Eso sí, me he enviado un correo de voz. Que se encargue Fenix. Además, ha dicho que la clase de hoy es como una misión. Y eso me recuerda algo. A mí me tocó ser el profe en la última clase al aire libre. Fenix, entonces tú estudiabas allí. Enseña lo que has aprendido este tiempo. Vale. Pues nos toca ser profesor. Si no me falló la memoria, va por aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, mejor. Vuela mientras duermes. Oh, es la caña. No se parece en nada el viejo que haremos, ¿eh? Este mini remo es... ya es otra cosa. Es ligero. Y da el peco como elegante maritín. Y tiene 100 órdenes para los Pokémon. ¿Qué tal esto para el experimento? Finja que eres un luchador de sumo, pero solo con posturas de yoga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me pone de los nervios tener que guardar secretos. Estoy de acuerdo con lo que dices. Intenta introducir esta orden. Ateca mientras te apartas de risa. ¿Te parece? Ay, ay, ay. Me equivoqué de teclas. Todo lo deshacer. Todo lo deshacer. Vamos a dar prisa. Ede, dime la tarde. Tendremos que hacerlo a la vieja usanza. 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 Olin, ranger, pacotilla. Jefe, alarguémonos. Me parece bien, pero ¿dónde? Este camino acaba en la escuela, ranger, y por aquí nos cortan el paso. ¿Significa eso? Eso es lo que significa. No sé si el Krogon ha entablado de amistad con Fenix. El Krogon quiere ser tu Pokémon acompañante. El Krogon se ha ido a la granja de acompañantes de Pueblo Chicole. Oh, eres tú, Fenix. Has venido en sustitución de Barlow, ¿no? Gracias por prestarnos tu valioso tiempo. Reunámonos en la sala personal para hacer un repaso rápido. Misión de docencia en la escuela, ranger. Vale. No recuerdo dónde estaba la sala de profesores, así que estaré entrando hasta encontrarla. No, este es el despacho del director, pero a lo mejor, no sé. Ah, pues sí, era aquí. Bienvenido de nuevo, Fenix. Hace poco que te graduaste, así que entenderás cómo se sienten los alumnos. Todos esperamos en que eso es una clase de libre libre, de lo más profe... ...vechoso y agradable. Un año más al día en que se graduó en la escuela ranger, viene para transmitir su conocimiento. Hoy el relevo es la tradición de la escuela ranger. Vuelve a cambiar de manos. Es algo muy gratificante. La clase libre de hoy tendrá lugar en la Braza Progreso. Por si lo has olvidado, el Braza Progreso se encuentra al este del patio. Los alumnos llevan días esperando, ansiosos hasta un momento. Bueno, la verdad es que yo también. Por supuesto, eso también va por mí. Por cierto, recuerdas al señor, o sea, ¿verdad? Por alguna razón ha tenido que solicitar rescedencia. Hay un maestro nuevo en su lugar. Ahora los alumnos usan la sala del sótano para hacer sus pruebas de valor. ¿Te aburro con tanta charla escolar? Bueno, te vemos luego frente al estado por la mesa. Vale, silencio a todo el mundo. Siempre nos hace sol cuando celebramos la clase de alería libre, es pura magia. Aquí tenéis a Fenix, que se graduó de la escuela ranger, y ahí nos dará la clase. Eso se conoce como pose ranger, ¿a qué es muy chula? Cada ranger tiene una pose especial, que refleja su personalidad y su estilo. Aquellos que queréis ser rangers, deberéis pensar cuál será la vuestra. Ahora, el evento principal de la clase, el turno de preguntas. Que comience el interrogatorio. ¿Sacabas buenas notas en la escuela? La verdad es que no lo sé, pero vamos a decir que sí. ¿De verdad? ¿Hemos agitado tu trabajo? Respondería que sí, pero tenemos el hack, así que no es tan agitado teniendo en cuenta eso. Pero teniendo en cuenta que tenemos que estar viajando constantemente... Yo creo que estaría en término medio, pero teniendo en cuenta que el hack es como... Esterdo fuera del juego, pues supongo que debería de contestar que sí, aunque nosotros ya no lo estemos sufriendo tanto. ¿Será porque todos los incidentes raros que han salido en las noticias? He visto a un jikaremo de verdad. ¡Hala, y que alucine! ¿Te gusta Alien? Digamos que sí, a ver qué ocurre. ¡Ah! ¿Alguien que fue contigo a la escuela? ¡Oh! ¿Cómo te suben los colores? ¡Qué monada, Ranger! ¿Has capturado más de 100 Pokémon? No, Luis, este juego... Yo diría que no llevo tantos. Bueno, pero te quedo poco, ¿no? ¿Está pasando algo más en la región del mío? No debería de causar pánico. ¿De verdad? ¿La verdad que los Rangers no pueden ir a casa a menudo? Anda, entonces igual. No estoy hecho para... Esto es un Ranger. ¿Puedo tocar tu capturador? Es que me parece una pasada. A ver, sí, claro, ¿por qué no? Lo siento. Es que no me atrevo. Ranger. ¿No te venís por las mañanas? ¡Ah, no! Nada es seguir por ahí. ¿Ya no quedan preguntas por hacer? ¿Nadie tiene otra pregunta? ¿Hemos acabado todos? ¡Jujú! Tengo una pregunta. Oye, Ranger, ¿por qué te metiste antes en nuestros asuntos? No hace falta que respondas. Solo hemos venido a vengarnos. ¡Ah! Lo amamos. Que nadie pueda dar la calma. Todo irá bien. Tenemos un Ranger de nuestro lado. No ha sido fácil sacar nuestros uniformes. ¿Quién sois? ¡Qué terrible! Os prohíbo terminantemente que les pongáis una mano encima de mis alumnos. Os prohíbo terminantemente que les pongáis una mano encima de mis alumnos. ¿Qué hay? ¿Qué plazas más estimulantes para los chavales? Esta señora... Maestra tiene carácter. Nos podría meter en un lío. Bueno, ¿qué tal si usamos nuestro nuevo juguetito? Eso es lo que hay que oír, jefe. Nos habrán destrozado uno, pero nos queda otro. A ver quién sabe la respuesta, chavales. ¿Qué crees que es esto? Me... Me... Se aguanta el tiempo. Es nuestra nueva arma, el mini remo. Adelante. Carnivine. Un mini milla es esa personita ridícula. Creo que Carnivine ha sido de los jefes más básicos. O sea, incluso sin el hack. Se movía muy lento. O sea, yo creo que me daba perfectamente tiempo. No sé. No le he visto complicado a Carnivine. 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 Pepe, otra vez nos tocó huir. Nos quedó todo como unos payasos. ¡Guau! ¡Eres una vecina, Ranger! Muchas gracias por todo lo que has hecho. Representas tanto para los alumnos. Dejaste este puertecito de aprendizaje para adentrarte en el ancho mar del mundo. Nuestros alumnos también miran porque encarnas tus sueños y esperanzas. Espero que vuelvas a nuestro puerto aún con más experiencia de la vida real. Voy a ser un Pokémon Ranger. Lo conseguiré seguro. Espero convertirme en mecánico. Quiero ser como a Elisa, la de Ventópolis. Yo he ayudado un par de veces al lechero. Hasta ahí me has visto cómo luchan los Rangers contra los criminales. Seguro que los alumnos no lo quitarán nunca este día. Voy a hacerte una última pregunta. ¿Es divertido ser Pokémon Ranger? Si usas hacks, sí. Si no usas hacks, no. Necesitas un hack de captura crítica o si no, un Nevermind. Pero bueno, digamos que sí. Lo sabía. Por favor, vuelve algún día. Venís. Gracias a ti. Nuestra clase al aire libre ha sido divertida y emocionante. Fueron eso. Estoy seguro de que puedas superar cualquier desafío. Me has convencido de ello. Gracias por venir a la clase al aire libre. Gracias. Muy bien. Podéis marcharos. Acabo de empezar como maestro, pero espero educar a Rangers como tú. Esa actuación me ha inspirado. Gracias nuevamente por todo. Nuestra vista. Esto, una cosa más. Puedo hacerte una pregunta. La presidenta. Edna. De la Unión Ranger. Goza de buena salud. ¿Quién es la presidenta Edna? Había una viejecita. Y a lo mejor era ella. No sé. No me pareció que estuviese mal. Así que voy a decirle que sí. Ah, muy bien. Me alegra oír eso. Ah, sí. Si quieres ir de la escuela de Ranger y chérele un vistazo. Ahora debo despedirme. No me alegra oír de la escuela de Ranger y chérele un vistazo a la escuela de Ranger y chérele un vistazo a la escuela de Ranger y chérele un vistazo a la escuela de Ranger y chérele un vistazo a la escuela de Ranger y chérele un vistazo a la escuela de Ranger y chérele un vistazo a la escuela. Si nos han dicho que podemos visitarla, pues ¿por qué no visitarla? ¡Gracias! ¡Gracias! No Vale, estos no conversan más Pensé, a lo mejor tienen algo que decirme Y lo han apreciado antes por algo, pero no es así ¡Vaya! Ahora él es quien educa por aquí Nosotros antes teníamos esta clase ¡Seguro que los alumnos no olvidarán nunca este día! ¡Hala! ¡Eres buen giro de verdad! ¿Puedes dar a tocar tu uniforme? ¡Gracias! 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 Funch, estoy seguro de poder superar cualquier desafío, me has cometido de ello. Por ver si hay algún secretillo o cosa que podemos desbloquear, ya que me han dicho que puedo investigarla. Parece que Alto S.A. ha donado esta máquina. Es un maletín al que se puede leer prototipo. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué hay este? Maletín, que se parece un maletín, prototipo, ese maletín. Ya estoy viendo qué está pasando, amigo mío. ¡Aquí está! ¡No se puede leer! ¡No se puede leer! ¡No se puede leer! ¡No se puede leer! Vale, volvamos a nuestro lugar. Vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver... No, ninguno de ellos podría tener el Destruir 2. Ah, es que bueno, ahora es la cueva, ¿no? Ah, es que bueno, ahora es la cueva. He oído que el equipo Apocalus hizo una aparición estelar. Me lo ha comentado la señorita Ibril, dijo que mantuviste a salvo a todo el mundo. Es genial, misión cumplida. ¿Has visto esto? Tu amigo Silvio se está forjando un nombre. Edición Floresta número 2, Silvio acaba con un grupo de truanes. Los Pokémon de Floresta desaparecen. Una máquina que notiza Pokémon. Pero también todo en la guarida del templo Floresta. ¿Te parece descansar ahora? ¡Ven trabajo! Eso se le llama a enseñar. Lo siento. A la mañana siguiente. Hola, Fenice. Buenos días. Necesito que vayas a Elvio enseguida. Ya no es solo que los Pokémon de allí hayan desaparecido. Parece que el jefe también se ha esfumado. La sala de ordenadores de la sede de la Unión dio la bota de alarma. Informaron de que la señal de localización de Barlow desapareció. En su mapa gigante. Si su capturador funcionara, debería emitir una señal de localización constante. Tampoco se ha comunicado con nadie. Me preocupa nuestro jefe. Los aparellos de la Unión dijeron que su señal desapareció en el volcán de Herbia. Conociendo a Barlow, seguro que le cayó el capturador a la lava por descuido. Seguro que es algo de lo que luego nos reiremos. Aún así, me gustaría que fueras a Herbia y buscaras a Barlow. Como suplente de nuestro jefe, te asigno esta misión. Herbia es una isla volcánica. Tendrás que ir en barco desde el puerto de Portopolis para llegar aquí. Vale. Tendrás que ir en barco desde el marco desde el marco desde el marco desde el marco desde el marco. Tendrás que ir en barco desde el marco desde el marco desde el marco. Tendrás que ir en barco desde el marco desde el marco desde el marco desde el marco desde el marco. Tendrás que ir en barco desde el marco 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 desde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que os haya gustado. Si es así, danle a like y comenten y nos vemos en próximos videos. Chao. 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 Gracias por ver el video.